La gala de los Goya vuelve a dar que hablar. No solo porque Sara Salamo fuese sin maquillar, sino por las declaraciones del actor Telmo Irureta. Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. El Vasco obtuvo el premio a Mejor Actor Revelación por la consagración de la primavera. Te la quito. ¿Cómo no lo hagas tú? Desde que vienes se le nota más feliz. Sí, se le ve bien. Esta película de Fernando Franco habla de la sexualidad de las personas con discapacidad. Laura, una joven de 18 años, conoce a David, un chico con parálisis cerebral. Curioseando por internet, Laura descubre que el chico acude a asistentes sexuales para satisfacer su líbido. Y ella se ofrece a ayudarle a cambio de 50 euros por sesión. Igual que su personaje en la película, Irureta no tiene problema en reconocer que ha pagado por sexo. He pagado por sexo y me parece bien porque cuerpos como el mío en general no gustan. Por eso el actor defiende la prostitución. He recurrido a la prostitución. No puede desaparecer. El discurso de Irureta fue uno de los más aplaudidos en la gala de los Goya. Pero de los más criticados por el movimiento feminista. Lo que no es un derecho es mercantilizar el cuerpo de la mujer o explotar sexualmente a las mujeres. Aunque para el actor lo importante era dejar claro su mensaje. Yo creo que si el mensaje ha quedado bastante claro pues ya me quedo más contento. Bueno, como muestra precisamente de que tiene bastantes implicaciones este mensaje, yo creo que es Rubén Herrero de Castro que yo le veía aquí con mi visión periférica a la izquierda haciendo algunos que otros espabientos. No, es que lo de los Goya es que no tiene nombre, no particularmente esta intervención. Es todo lo anterior, que es un auténtico estafermo todo lo que por ahí aparece. Y en este caso en concreto lo que se ha hecho es, lo que se está haciendo en esta sociedad es banalizar al individuo y decir ya que el tema, reducirlo simplemente a que todo ya sea un tema de sexo. Y como este dice, mira, vamos a ver, la situación es que la prostitución tiene que ser abolida. ¿Por qué ha salido otra persona discapacitada? Ana Poyán. O con esta enfermedad, o una enfermedad que la limita severamente, diciendo que hay un imperativo ético. Que aunque tú estés enfermo y como él dice, no gustes, lo que tú no puedes hacer es aprovecharte de un estado de necesidad de una tercera persona para satisfacer cualquier necesidad que tú tengas. La prostitución es una infamia y un insulto a la dignidad del ser humano. La practiquen hombres, la practiquen mujeres y siempre, con una excepción estadísticamente casi nula, te aprovechas de un estado de necesidad. Es decir, una persona tiene hambre y tú, consciente de que tiene hambre, la explotas para tus fines e intereses. Y es así en un 99,9% de los casos. La prostitución tiene que ser abolida y permitir y dar altavoz y aplaudir esos mensajes por toda esa banda de titiriteros y de vagos que no saben lo que están aplaudiendo. Porque mucho feminismo y mucha tontería y mucho yo vi con la cara lavada para llevar un traje de Armani y joyería de Rabat. ¿Y qué pasa? ¿Que solo puede llevar la gente derecha o qué? No, es que la soledad y la carita lavada. No me vengas, no me vengas, esa actriz que no se me ponga cool porque va con la cara lavada. Porque va con una peluquería de horas, de cientos de euros y lleva un traje Armani y joyería de Rabat. O sea, que no me diga que es que ella va de cool y de nice y de mira que me pongo improviso. Es una pena, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que cómo se aplaude un discurso donde se defiende que se explote a terceras personas. Sema. Macarena Olona dijo una cosa muy interesante. Que era que cuando iba, que como algún día dijese en los nombres de los políticos que hablan en contra de la prostitución, iba a ardeer Troya, ¿no? Vino a decirlo así. Supongo que los políticos se dan en contra y luego consumen prostitución, ¿no? Y consumen prostitución, era lo que decía, ¿no? Porque se refiere a eso de Andalucía. Y me pareció bastante interesante. En el PP hay muchos casos. Lo que pasa es que en el PP los casos que yo conozco han gustado más con menores de edad y con hombres. ¿Algún es consejero? ¿Alguna persona decida autonómica? ¿Pero quieres ir al fondo de la cuestión aquí? Yo creo que la cultura, lo bueno de la cultura es que tiene que abrir debates y reflexiones. ¿Y ahora tú? ¿Y esos debates y esas reflexiones es... ¿Estás a favor de la prostitución? Yo no sé si estoy a favor o no. Pero ya eres mayorcito para saberlo, Chema. A mí, Rubén, me gustaría tener todo tan claro como tú. Ser tan firme como tú, levantarme... ¿Tú consideras que la prostitución no es un estado de necesidad? Defender el aquelarre, que sí que te habrá gustado, el de vos en Murcia. ¿El aquelarre? Un acto patriótico, maravilloso. Venir con todo claro. Gente con la España alegre. Los titiriteros mal, la cultura mal, vos muy bien. Venir con el argumentario aprendido y tener todo claro. No, no, mierda. Yo no voy a... Pero estamos hablando de prostitución. Es tan sencillo como decir, ¿esté a favor de la abolición o no? Pues, precisamente para...